A solas y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor De los sueños, mi alma Que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino de tu piel De tu piel Y te amo Aunque presente en este tu cuerpo Te siento bien Aunque me digan que amor De lejos es de perder Soy quien comparte tus sentimientos Tu desnudes Si te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el beso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el beso aquel Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Yo no sé quién pierde más, a quién está despedida Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas, y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener, ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Su riqueza comparada, con lo que a ti te di Verás que la felicidad, no se compra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Su riqueza comparada, con lo que a ti te di Verás que la felicidad, no se compra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Su riqueza comparada, con lo que a ti te di Verás que la felicidad, no se compra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amante Ni tu amor, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Lo sé, lo sé mi amor Que igual que yo, estás muy triste Y hay mucha razón Para que el corazón Así deba sentirse Ya ves, no lo quise yo El destino decidió Que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo todo este cariño Que no pude darte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo Siempre será mío de verdad Qué lástima Mi bien Si cambiara mi suerte Si alguna vez Vuelvo a verte Si cuento contigo Si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar Para no perderte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad Qué lástima Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad Qué lástima A solas Y contemplando tu retrato Viene a mi mente Mil detalles Del amor De los sueños Mi alma Que por las noches En tu almohada Que en cada día Del destino De tu piel De tu piel Y te amo Te amo Aunque presente no esté tu cuerpo Te siento bien Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos Tu desnudez Te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo 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 Aunque presente no esté tu cuerpo, te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo 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 Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima Mi bien, si cambiara mi suerte, si alguna vez vuelvo a verte Si cuento contigo, si aún me quieres, desde ahora estoy dispuesto a luchar Para no perderte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima Lástima de amor, que no te olvidaré jamás 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 Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Con lo que a ti Gracias.